Oh, noche santa de estrellas refulgentes Esta es la noche que el Salvador nació Tanto espera el mundo en su pecado Hasta que Dios derramó su intenso amor Un canto de esperanza al mundo regocija Por el que ilumina una nueva mañana Ponte de rodillas y escucha referente Oh, noche divina Cristo nació Cristo nació Por incienso y mirra Antaño le trajeron la vida Hoy le entregamos sin dudar Al Rey de Reyes cantamos esta noche Que su eterno amor proclame nuestra voz Un canto de esperanza al mundo regocija Por el que ilumina una nueva mañana Ponte de rodillas Y escucha reverente Oh, noche divina Cristo nació Cristo nació Oh, noche divina Cristo nació Cristo nació Cristo nació Cristo nació Cristo nació espère Gratulia Cristo nació Oh, ante la rodilla y la escucha referente Oh, ante la rodilla y la escucha referente Cristo nació